Tomar caña con ruda es una tradición que se cree que trae salud, suerte y aleja los maleficios. Pero bueno, ¿de dónde sale esta costumbre que parece que de a poco a poco va atrayendo más y más adeptos hacia la misma? Bueno, como me dejaron en los comentarios hoy les voy a contar el origen de por qué el primero de agosto se toma caña con ruda. Hola, mi nombre es Juan y le doy la bienvenida a Juan te comenta. A mí me han llegado a decir que es más que nada para alejar la envidia, incluso entre otras cosas, pero que se tienen que tomar siete sorbitos o tres tragos largos o un vaso entero, pero siempre en ayunas. La caña con ruda es una costumbre que en nuestro país se empezó a esparcir desde las provincias del norte, más precisamente por corrientes y misiones en el pueblo guaraní, donde usaban a la ruda como una planta medicinal, curativa. Era algo como al tener aroma fuerte, la destilaban para poder hacer remedios para los males de estómago o incluso de los pulmones. Es más, cuando se raspaban o se golpeaban de alguna manera, se frotaban la planta para poder adormecer la zona e incluso calmar un poquito el dolor. Desde ahí, digamos, empiezan estas tradiciones donde junto con el destilado de la caña, en algunos momentos también incluso hasta el destilado de la caña de azúcar, después de la llegada de los españoles, se empezó a mezclar también con esta hierba para seguir esta tradición. Y bueno, como les decía, justo se pusieron a discutir acá, unos perros estaban peleando. Como les decía, después de la llegada de los españoles, se empezó a esparcir un poco más entre las mismas comunidades y ciudades que se venían formando, ya que nada, copiaban las costumbres y veían que era todo para limpiar estos males. ¿Por qué el primero de agosto? Resulta que el primero de agosto se empieza a celebrar por lo general, en distintos pueblos originarios, la costumbre de agradecer a la Pachamama. La Pachamama, que sería el dios de la tierra, que trae los buenos frutos, que da las buenas cosechas, se celebraba en esta época de frío, que bueno, que conjunto con los malestares de pulmones y de estómago por comer las comidas pesadas, se tomaba este remedio de la caña con ruda para poder alivianar esos dolores. Es por eso que se relaciona la Pachamama con la caña con ruda. Este aquí, que nace esta costumbre, los primeros de agosto, pero hay gente que incluso se toma un changüí hasta el 15 de agosto, porque algunos se olvidan de preparar la caña con ruda con anticipación. La caña con ruda no se puede preparar el mismo día. Hay que tener la botella de la caña, usar la ruda macho, que es de las plantas, es la que tiene la hoja un poco más grande y un aroma más fuerte, y se prepara con antelación. Bueno, nosotros hace más o menos un mes conseguimos la caña para poder hacer esta tradición, y nos faltaba conseguir la ruda. Hace algunos días llegó Enrique, mi suegro, a quien le agradezco, nos trajo un poquito de caña con ruda, que ya tiene preparada desde el año pasado, para poder hacer esta tradición. Así que, bueno, creo que eso es todo, ese es el porqué se celebra el primero de agosto a la Pachamama, y con un poquito de caña con ruda. No se olviden de tomarlo siempre en ayunas, un poquitito nada más, y nada, es para limpiar los males del cuerpo y traer la buena cosecha para todos, la abundancia. Bueno, mi nombre es Juan Te Comenta, y mientras siguen peleando los perros del barrio, les recuerdo que pueden suscribirse, activar la campanita, darle like, dejadme su comentario si les gustan estos videos. Vamos a seguir grabando con Zplay, por supuesto, y qué otro video les gustaría que hiciéramos en este canal. Si quieren que les cuente alguna otra tradición, con gusto lo voy a hacer. Yo soy Juan, y desde Juan te comentan, les digo muchísimas gracias, y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Qué bien que se hubo los mates.